Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche, yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed, solo de ti, lléname Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche, yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname Señor. Dame más, más de tu amor. Yo tengo sed, solo de ti. Lléname Señor, lléname, lléname Señor. Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed, solo de ti. Lléname Señor, lléname Señor. Lléname Señor. Lléname Señor. ¡Gracias por ver mi video! Espero que ha sido una bendición para ti como lo fue para mí. Si deseas apoyar esta obra para el Señor y ayudarnos a alcanzar más personas a través de la adoración, por favor dona lo que el Señor ponga en su corazón, por medio del primer link en la descripción. Cualquier cantidad que done nos ayudará a dedicar más tiempo, recursos y energía para traer el Evangelio de Cristo a un mundo herido. Gracias de nuevo y que Dios les bendiga.